Este refrigerador no está funcionando porque tiene el compresor estropeado. Es de la marca LG o LG. Mira que refrigerador más práctico. Tiene apenas tres años de uso y ya tiene el compresor estropeado. Pero esto que te voy a compartir vale no solo para la marca LG, vale para Kenmore, para Maytag, que traen también compresores de la misma factoría. Muchos de estos refrigeradores, la factoría utiliza como argumento 10 años de garantía para el compresor. De hecho, trae un sello en algún sitio. Sin embargo, este no lo trae. El único argumento que utiliza la fábrica es que tiene el compresor inverter. Pero, ¿qué refrigerador con estas características no tiene hoy día el compresor inverter? Este vídeo, aunque va a tener cortes y probablemente lo divida en dos o tres vídeos, quiero que no te pierdas esta serie. Porque lo primero que te voy a compartir es cómo llegué a la conclusión de que el compresor está averiado. Y déjame en los comentarios si estás o no estás de acuerdo con que el compresor esté averiado. Segundo, te voy a compartir cómo limpiar el filtro capilar si fuera necesario. Pero ya con tres años de uso, ya creo que sí que vamos a tener que limpiarlo. No lo sé todavía. Vamos a mirar en qué condiciones se encuentra el filtro capilar. Tercero, te voy a compartir cómo es que yo instalo este compresor. Y número cuatro, y no menos importante, ¿cómo actualizo la tarjeta? Porque el nuevo compresor no es compatible con la tarjeta electrónica. ¿Por qué? El fabricante es ahora. En fin, bienvenido a este canal. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas y le des a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y seas de los primeros en verlos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos aquí detrás. Pues vamos a comenzar nuestro diagnóstico colocando esta válvula, que es una válvula piercing, que la hemos conectado acá, donde está este tubito, que es para la válvula de operación. Es decir, cualquier operación, maniobra, como tú le llames, o válvula de servicio, colocamos esta válvula piercing. Si no sabes lo que es o cómo se coloca una válvula piercing, yo te invito a que mires este vídeo que te estoy dejando acá. Colocamos esta válvula, como decía. Ya yo vine anteriormente, hice el diagnóstico, pero te voy a compartir cómo es que yo hago el diagnóstico, ¿vale? Entonces, una vez colocada la válvula, la válvula se maneja con esta llave Ale. Entonces, colocamos el manómetro, lo conectamos a la válvula con la manguera azul, que es la manguera para la baja presión. Miremos la aguja donde está. En el manómetro, ¿ves que la aguja está en cero? Bien, pues ahora la aguja está en cero porque la válvula está cerrada. Simplemente lo que voy a hacer es abrir la válvula para ver si tiene refrigerante con el compresor apagado. Como puedo separar, el compresor está apagado. No se puede, no se escucha ningún ruido, no se escucha nada, ¿vale? Entonces, abrimos la válvula. Se me estaba escapando un poco. Abrimos la válvula acá. Ahora, como ves, mira el nivel de la aguja. Yo siempre le saco un poquitico de refrigerante. No vaya a ser que el aire se le meta al compresor y tengamos más humedad, ¿sí? Entonces, le saco un pelín de refrigerante. Desarrosco acá, ¿ves? Listo. Debarro un pelín. Y ahora conecto el compresor a la electricidad. Una vez que yo conecte el compresor a la electricidad, esa aguja tiene que bajar si el compresor está comprimiendo. Es decir, que ese nivel que tenemos acá tiene que bajar. No te fijes ahora por el que el nivel lo tiene alto, si tiene el nivel bajo, si le falta refrigerante, si no le falta. Eso no es importante ahora. Importante ahora es ver si el compresor está comprimiendo. ¿Cómo lo sabemos? Si la aguja se mueve. Voy a conectarlo y quedémonos pendientes. Mirando la aguja a ver si está comprimiendo el compresor. Ahora ya está conectado. Ahora solo nos queda esperar a que la aguja se mueva. Y obviamente, ¿cómo sabemos cuando el compresor arranca? Bueno, cuando podemos sacar el ventilador, por ejemplo, que se está moviendo. Como puedes observar, el ventilador no se mueve. Ya arrancó el compresor. Vamos a ver qué pasa con la aguja. Te recuerdo que esto es un refrigerador inverter y, por tanto, él va a comenzar siempre con muy bajo voltaje. Estamos hablando de unos 70 voltios aproximadamente. No se escucha ni trabajar, pero sí está trabajando. Lo estoy tocando. Se siente la vibración, pero la aguja no baja. Podría venir aquí a ver el consumo del compresor en amperajes. A ver cuántos amperes está consumiendo. Pero a mí me basta con esto. Solamente con esto ya me basta. No tengo que ver ni el consumo del compresor. Por un solo motivo. Porque si la aguja no baja, quiere decir que el compresor no está comprimiendo. Si el compresor está comprimiendo, entonces yo sí vengo acá con mi pinza amperimétrica y le mido el amperaje del consumo, porque puede suceder que esté comprimiendo el compresor y también esté dañado por exceso de consumo. No exceso de refrigerante, porque cuando tiene exceso de refrigerante también tiene exceso de consumo. Pero como puedes ver, esa cantidad de refrigerante no es ni siquiera suficiente desde mi punto de vista. Generalmente está entre 40 y 55 PSI. Sin embargo, mira, está por encima de los 30, pero no es importante ahora. Simplemente tenía que bajar y no está bajando. Y ya se escucha bien claro el sonido del motor del compresor trabajando. Bien, esto es lo que es el diagnóstico como tal. Ya teniendo solamente este pequeño y no menos importante argumento, yo digo que el compresor está dañado porque no comprime. Y escuchamos muy bien el compresor funcionando ahora. Y el ventilador continúa trabajando. Para mí es suficiente. No sé para ti. Si quieres, déjalo ahí en los comentarios. Si eres un técnico, cómo es que tú le haces. Que si tienes algo que aportar, pues, hombre, todos estamos abiertos al conocimiento. Precisamente por eso son estos videos. Porque estamos abiertos al conocimiento. Pues nada. Aquí te lo dejo. Ahora vamos a lo que es la sustitución del compresor. Gracias por mirar. Y ahora vamos a reemplazar el compresor. Y no olvides suscribirte y darle like a este video si es tu primera vez que pasas por este canal.